Y ahora señoras y señores, para responder sus dudas el psiquiatra más afamado de Gotham City, mi maestro y uno de los eruditos en su campo, el Dr. Hugo Strange. ¿Qué tal mis pequeñas mentes fáciles de manipular? Debido a que han presentado muchas preguntas acerca de la saga de cómics que a mi alumno favorito el BATS y ha subido en estos últimos días, me ha pedido como un favor especial que explique más a fondo sus dudas, de manera en que sus diminutas y deficientes mentes puedan entenderla un poco mejor. La respuesta más inmediata a la pregunta más frecuente es no. La historia no tiene que ver en nada con el evento de Marvel Zombies. Estos eventos fueron publicados alrededor del año 2011 y Marvel Zombies en 2007. Si es que pueden seguir números mis queridos Homo erectus, son años de diferencia entre ambas sagas. ¿Por qué no referirnos acerca del origen de la enfermedad que aqueja a los llamados héroes en cada una de ellas? Así que, entremos en materia, ¿quieren? En Marvel Zombies, lo que convierte a los encapotados en máquinas muertas es un patógeno extradimensional. Una palabra un poco compleja para ustedes, pero traten de entenderla. Dicho patógeno es traído por Magneto, quien originalmente quería usarlo para matar a los seres menos evolucionados, es decir, ustedes mis frágiles mentes. Cosa que no resultó muy bien, ya que el patógeno atacó a mutantes y a Homo erectus como ustedes por igual, dándonos como resultado cadáveres putrefactos que solo conservaron sus pensamientos más básicos, al igual que sus funciones motoras básicas, acosados por un dolor psicológico que calmaban al comer otras criaturas menos adaptadas al mundo en las que se encontraban. Mientras que en la serie de VS Marvel Universe no es un patógeno, o algo externo como un virus o algún microorganismo lo que hace que la humanidad se vuelva caníbal, sino una mutación genética, causada por la sustancia sobreviviente 118. Es decir, la sustancia llegó hasta el mismo cimiento de tu ADN, e hizo que mutara toda su composición, dejándonos como producto final a una bestia sin raciocinio y solo con sus instintos animales, territoriales, así también como sexuales. La única diferencia entre ustedes y ellos, es que ustedes serían mucho más fáciles de aniquilar. Si han puesto atención, entonces la manera de contagio es bastante clara en cada universo, mis queridos primates. Si entre un patógeno en Marvel Zombies, estás condenado si estornudas, te hieren o muerden. Ya que su enfermedad se contagia como la gripe, mientras que en VS Marvel Universe, la serie que sube mi muy querido alumno el Vatsy, la mutación que desarrolla el cambio en cuanto a los instintos primitivos de los héroes, está incubado, latente, o en palabras más simples para ustedes, esperando manifestarse en el huésped. Sin embargo, algunos homo sapiens por azares del destino o suerte de la caprichosa genética, son libres de expresar o manifestar ciertas enfermedades, como la gripe aviar, la influenza, y en el caso de Hawkeye o Wolverine, la mutación caníbal, que aunque esté incubada dentro de ellos, tal vez nunca o solo tarde más tiempo en apoderarse de ellos. O en el caso del Punisher, una exposición masiva fue aquello que lo hizo inmune a cualquier tipo de patógeno, virus o microorganismo que pudiera enfermarlo. Espero que esto sea lo suficientemente sencillo de entender para ustedes, ya que mi genio no se permite bajar en peldaño más para mostrarles el mundo. Mis muy queridos primates, y ya que lo han pedido tanto, mi alumno el Vatsy les dejará la lista de melodías con las que ha ambientado sus historias. Si se portan bien, tal vez en un futuro les explique por qué el factor de curación de Deadpool es más eficaz que el de Wolverine. La clase terminó, y si me permiten, hay murciélagos que debo sacar de mi campanario. Y eso fue Ciencia con el Dr. Hugo Strange. Si desean que mi maestro ilumine sus mentes, háganmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre les ha hablado el Vatsy, y nos volveremos a ver cuando la batiseñal ilumine los cielos. ¡Gracias!